Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a sumedico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. La palabra bullying es un vocablo que significa acoso y que en México se usa principalmente para referirse al acoso escolar. Un problema psicosocial que ha evolucionado por décadas. Pero en los hechos, ¿cómo se manifiesta el bullying? Bueno, el bullying tiene que ver con una relación de desigualdad en donde hay una víctima y alguien que está abusando de esta víctima. Entonces tendría que ver con una situación de indefensión, de desequilibrio en donde hay un fuerte y un débil. Sería como la definición general de bullying. Para detectar a un niño o niña que está siendo víctima de bullying u otro u otra que lo está practicando, es necesario conocer el ambiente familiar del niño o niña, pues en ningún caso puede aislarse o simplificarse a que un niño está dando problemas. Bueno, en cuanto a las características del agresor, nosotros podemos ubicar a niños que tienen como falta de empatía, de control de la ira, hay presencia de impulsividad, también como que tienen dificultades en su comunicación y en sus relaciones en términos generales. La parte de la negociación no se les da, entonces ellos necesitan como dominar a los demás y obtener lo que desean a través de la fuerza física, del maltrato. Es así como nosotros podríamos ubicar al agresor. A la víctima, bueno, son niños o chicos que se muestran como inseguros, ansiosos, también, inclusive hasta en su aspecto físico pueden verse como débiles, temerosos, que algo va a suceder y se muestran con inquietud también en sus relaciones sociales. Tienden a ser más dependientes del grupo, de las opiniones de los demás. Entonces, es así como podemos empezar a distinguir a estos dos grupos, a los de las víctimas y a los agresores. Si bien el bullying siempre ha existido, en los años recientes se ha manifestado con mayor violencia. Es por ello que hay que analizar los escenarios que pueden ser caldo de cultivo para este tipo de conductas. Bueno, el exceso de violencia y de prácticas de transgresión, del violentamiento de otros, está ocurriendo a nivel social. O sea, es algo que escuchamos todos los días, es algo que se ha vuelto incluso al parecer natural escucharlo y de ahí parte de la necesidad de pensarlo, porque esto no es normal, no es natural y uno tiene que desmarcarse de esos modos de funcionar. Eso se reproduce en otras células de la sociedad, se reproduce en la familia, en las escuelas. Los nuevos estilos de vida y las nuevas conformaciones de familia obligan a entender también de manera distinta las formas de educación. Sin embargo, lo diferente no genera problemas en el núcleo familiar. Es importante acabar con ese mito para entender de fondo el bullying, entre otros problemas sociales. Sí, es importante que no manejemos estigmas que simplifiquen la situación y que aprovechemos este tipo de problemas para decir ¡Ah, y esto es porque la mujer trabaja! ¡Ah, y esto es porque hay diferentes tipos de familias! Entonces, los diferentes son los causantes de todo tipo de descomposición. Es importante que también reflexionemos sobre este tipo de juicios y veamos que esto tiene que ver con una realidad más global, más social y sí con prácticas íntimas, personales, pero que también tienen que ver con una falta de estructura, que eso puede acontecer en cualquier familia o escuela. El bullying se puede prevenir. Es urgente que cada familia genere sus propios códigos de respeto y conductas para guiar a los niños y niñas en un ambiente que, aunque por momentos pueda resultar hostil, es un mundo que les toca construir de la manera más sana. Yo creo que la comunicación y el que no haya esta indiferencia y se fomenten en casa valores como el respeto, la tolerancia, creo que eso ayudaría mucho a que esto que sucede en casa también se lleve a otros espacios con los chicos. Desde los padres tenemos que reflexionar mucho sobre lo que estamos viviendo y mostrando en casa, cuáles son nuestros estilos educativos, cómo manejamos la autoridad, cómo manejamos la agresión, cómo recibimos la agresión de los hijos, cómo están nuestros hijos y tener un canal como para poder platicar de las cosas que se están saliendo, que no son adecuadas, creernos mucho nuestro papel de autoridad, porque ahorita hay un malentendido como que la autoridad es autoritarismo y la autoridad es un marco en donde le da seguridad al niño moverse. Tenemos que tener acciones que hagan que el niño sienta la seguridad de la autoestima para defenderse, para hablar, para platicar lo que le está sucediendo y una manera es eso, decir esto está pasando, ni lo apoyes en otros, ni lo toleres en ti, tienes lugares a donde acudir en casa, en la escuela, es importante que estén muy explícitos los lugares, que se hagan espacios en casa, en la escuela, para hablar y para pensar sobre esto. ¡Gracias!